Bienvenidos esta semana a nuestros estudios en el Teatro Felipe Godínez, en donde les vamos a hablar de economía a continuación, pero economía de nuestros comercios, empresas, la hostelería, la restauración. Por eso hemos invitado al concejal de Mazahón del Ayuntamiento de Moguer, Paco Martínez, bienvenido. Buenos días. Y está con nosotros también el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Moguer, José Antonio Rodríguez, bienvenido. Buenas tardes, Rosa. Bueno, durante estos días se acercan unas fechas de compras, unas fechas señaladas como es la Navidad, y desde el principio de esta pandemia, en el mes de marzo, el Ayuntamiento de Moguer ha estado apoyando a nuestro sector económico, tanto el de Moguer como el de Mazahón, ¿no, Pepe? Pues sí, como tú bien dices, estamos en un año muy convulso, una pandemia que no la creíamos nadie y, en fin, ha llegado y la tenemos que aceptar como tal. Y como tal, pues ha afectado mucho el tema del negocio, el tema de las empresas, y donde, pues desde este ayuntamiento, pues no cesamos en trabajar para que se intente lo menos posible desde que esto pueda quedar mermado. Sí es verdad que los comercios lo están pasando bastante mal y, sobre todo, la restauración también lo está pasando bastante mal, pero, bueno, es la protección que ahora mismo nos está marcando tanto el Gobierno Central como la Junta de Andalucía, pues nos lo están marcando. Y tenemos que aconsejar y creyernos lo que nos están diciendo, puesto que donde había una disminución, pues cada vez que se deja un poquito la mano libre, pues los brotes vuelven otra vez a seguir. Pero, bueno, todo esto, pues, claro, nos afecta a la propia economía, a la propia economía y al propio sector empresarial. O sea, sí tenemos que decir que desde este ayuntamiento se está trabajando y se está haciendo todo lo posible y estamos con una campaña de compra en tu pueblo, porque ahora sí verdaderamente le pedimos a los ciudadanos de Moguer y Mazagón de que seamos conscientes de que en vez de irnos a las grandes superficies, pues el negocio local debe de estar un poquito protegido, ¿no? Y ya que esto es una lucha que la estamos sufriendo entre todos y todas. Y, por lo tanto, sí pedimos esa compra que se vaya a hacer para, y sobre todo en estos días, que hay muchos tipos de regalitos y demás, pues que se pueda hacer la compra local, ¿no? Y ya te digo, desde este ayuntamiento no dejamos de trabajar. Nuestro alcalde desde primera hora estamos también preparando alguna subvención que estamos trabajando en ello para estos negocios que se han tenido que cerrar obligatoriamente y no han podido realizar su actividad, pues que podamos hacerle un tipo de ayuda tanto a la restauración como al comercio que se ha habido afectado. Sí, desde el mes de marzo el ayuntamiento de Moguer, bueno, pues se aplicó e intentó pagar a las distintas empresas comercios a los que, bueno, pues son proveedores del ayuntamiento de Moguer para que no tuvieran esa merma en su economía y se sigue trabajando, supongo, Paco, tanto en Moguer, como ha dicho Pepe, como en Mazagón para que el comercio se sienta respaldado por el ayuntamiento de Moguer. Sí, efectivamente. Yo, como bien ha dicho en este caso Pepe, el consejero de Comercio, creo que nuestro mensaje fundamental hoy aquí debe de ser que o trasladarle al sector empresarial y comercial que no están solos, ¿no? Que cuentan con el apoyo institucional, en este caso del ayuntamiento, y que así lo haremos, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Es cierto que todos sabemos que la pequeña y mediana empresa y el comercio local desde la aparición de la pandemia, prácticamente desde marzo hasta ahora, pues está sufriendo y padeciendo las consecuencias de la misma, ¿no? Y unos tiempos que no son fáciles. En Moguer es complicado, pero yo creo que en Mazagón todavía se agrava más con la estacionalidad, ¿no? Y sobre todo en Mazagón que, bueno, la actividad comercial más importante que tenemos, el sector hostelero y de restauración, y una parte pequeña de comercio local, entonces la estacionalidad que tenemos en los meses veraniegos, pues el resto del año es imposible que la actividad comercial se pueda mantener solo con dos meses de verano, ¿no? Y yo creo que nuestro mensaje fundamental aquí hoy debe de ser ese, transmitirle a los distintos empresarios y empresarias que no están solos, que desde el ayuntamiento estamos trabajando, en este caso, para habilitar algún tipo de subvención o medidas fiscales que puedan resarcirle un poco con el tema de las tasas o los impuestos. Cuestión que no es fácil, que tenemos que contar con que la intervención municipal no es del visto bueno. Y luego, pues, trasladarle a nuestros vecinos y vecinas que apoyen y apuesten por el comercio local, ¿no? Sobre todo en esta fecha, como bien decía Pepe, que son una fecha señalada, vamos a tener unas navidades no típicas como las hemos tenido siempre, sino que van a ser diferentes, ¿no? Y tendremos que adaptarnos, ¿no? Pero sí invitar a nuestros vecinos y vecinas que, en este caso, pues salgan a tomar la cerveza en los establecimientos locales o a cenar o a almorzar y, bueno, y dentro de lo posible, las compras, pues, que las hagan también en los comercios locales, tanto de Moguer como de Mazaguan, ¿no? Sabemos que no es fácil, porque, desgraciadamente, hoy con el comercio electrónico y las grandes superficies, independientemente de la pandemia, cada vez está más en auge, pero no por eso debemos dejar de transmitir el mensaje de que apostemos por lo local. Es decir, estamos trabajando en distintas líneas que podrían anunciarse pronto, probablemente después de Navidad, para apoyar a ese empresariado, a ese comercio, a ese sector de la hostelería y restauración en Moguer y en Mazaguan, desde el Ayuntamiento de Moguer, pero ahora el consejo está claro, que se compre en nuestra localidad. Tenemos un comercio diverso, variado, podemos adquirir cualquier cosa en los establecimientos que nos ofrecen los comerciantes y empresarios de Moguer y Mazaguan. Date tu cuenta, Rosa, ahora mismo lo que estamos haciendo, ¿no?, que estamos poniendo la cabalgata de Reyes. Sabemos que no va a salir este año. ¿Te refieres al museo de Navidad que se está viendo? Se ha montado un museo y se ha montado con anticipación, con anticipación para que puedan salir los niños y niñas y los mayores puedan salir. Pero siempre con la prudencia que tienes que llevar adelante. Efectivamente. Porque eso no hay que olvidar. La misión nuestra, lo que te quiero decir, es para el empresariado, que siempre que ha habido gente en la calle, siempre se ha notado en las compras. Entonces, pues, aquel que está en la calle, pues, toma su cafelito con dulce, aquel que está en la calle, pues, sale con los niños y visita un escaparate y se atreve a comprar una zapatilla o unos zapatos o una bufanda, en fin. Lo digo a esto por la importancia que tiene y el gran trabajo que aquí le tenemos que agradecer, tanto a la Fundación Municipal de Cultura. el trabajo que ha realizado para que los niños y niñas no se queden este año sin ver esa cabalgata de Reyes, por eso se ha hecho este Museo del Aire Libre, y que puedan salir a la calle y ya, de hecho, aprovechando comercialmente también para que se pueda realizar. Para hacer esas compras, porque tanto como en Moguer, dice José Antonio, como Paco, podemos encontrar moda, podemos hacer la compra para esas comidas especiales que podemos hacer siempre con ese número reducido, todo está a la mano. Sí, sí, correcto. Además, como decíamos antes, vamos a tener unas Navidades diferentes, pues, a lo mejor tenemos que echar mano de la imaginación y hacer unos regalos diferentes, si no encontramos lo que habitualmente. Yo creo que por ahí tiene que ir la solución, porque, al fin y al cabo, la pandemia que sufrimos, si queremos salir, tenemos que salir entre todos, tanto a nivel económico como a nivel sanitario. O sea, yo creo que es el momento de que ayudemos entre todos, en este caso, a reactivar la actividad comercial, pero, no obstante, con la debida prudencia, en este caso, para que la situación sanitaria no se agrave. Porque, bueno, aunque lleguen estas fiestas tan entrañables, no podemos salir todos a la calle de golpe y a la misma vez, y reunirnos, que nos gustaría muchísimo. Por lo tanto, yo creo que, además de transmitir el apoyo al sector comercial, como lo estamos haciendo, creo que tenemos que, en este caso, instar a nuestros vecinos y vecinas a que colaboremos guardando la debida prudencia allá donde vayamos, no tanto a restaurantes o a la calle a dar un paseo, en fin, en las distintas salidas que tengamos, para evitar que, en este caso, ya estábamos pasando la segunda ola, que podamos tener la tercera ola. Bien, pues, José Antonio, gracias por haber estado con nosotros. Paco, Martínez, lo mismo, y ese mensaje que hacemos a toda la población, la de comprar en nuestro municipio, la de disfrutar de esa cerveza, de esa comida en nuestros bares y restaurantes, y hacerlo con esa prudencia que decía Paco. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.